Nuestra Administración 2020-2023 tiene como consigna la palabra unidos y durante todo este período hemos trabajado y trabajaremos para que no sea únicamente un adjetivo sino una realidad. Estamos convencidos de que unidos somos más, unidos podemos más y unidos hacemos más. Los llevamos a la práctica invitando a todos los sectores de Antioquia a aunar esfuerzos por el desarrollo del departamento. Por ejemplo, en pandemia, pues sin el concurso de la academia y del sector privado no habría sido posible multiplicar por cuatro nuestras camas de cuidados intensivos. Mediante el mecanismo de obras por impuestos hemos entregado vías, dotaciones de colegio, pero también otras instituciones educativas, mejoramiento de infraestructura en instituciones rurales y también en las áreas urbanas, así como mecanismos de medición de indicadores de calidad y cobertura. Con la ciudadanía llevamos a cabo el mayor ejercicio de planificación de nuestro futuro mediante la Agenda Antioquia 2040 que ya nos arrojó nuestra visión 2040, Antioquia, corazón verde de América. Y mantenemos con la ciudadanía una rendición permanente de cuentas. Unidos, trabajamos por supuesto con los 125 alcaldes y alcaldesas de Antioquia, sin importar sus partidos políticos, para sacar adelante obras de todo tipo. Con los diputados de la Asamblea de Antioquia y con la bancada antioqueña promovemos obras estratégicas, muchas de las cuales quedaron como deben ser inscritas en el Plan Nacional de Desarrollo. Múltiples actores, como el Gobierno Nacional, las cajas de compensación, fundaciones, se han sumado para avanzar en una verdadera revolución de la vivienda, que nos ha permitido entregar ya más de 26 mil soluciones nuevas y mejoradas, que deberán llegar a 75 mil en el final del cuatrenio. Con las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones sociales, trabajamos de la mano para consolidar los mecanismos de participación, favorecer el trabajo de las comunidades y articular sus proyectos mediante las convocatorias públicas, así como para promover el consumo local y el emprendimiento mediante nuestros concursos de Capital Semilla. con la fuerza pública hemos logrado la mayor reducción en homicidios de las últimas cuatro décadas en toda Antioquia y con nuestros colegas los gobernadores del país hemos promovido la discusión en torno a la seguridad, pero también la descentralización y la autonomía, a la vez que también con nuestros departamentos hermanos hemos firmado ya cuatro RAPS, con Caldas, con Chocó, con Córdoba y con San Andrés. Y unidos seguiremos trabajando por nuestro mayor propósito y convicción, defender la vida de todas y todos los antioqueños. Unidos. Gobernación de Antioquia.